hola ya hace rato que llegué a estudiar me comí una sopita me hice una sopita yo soy bien sopera para pasar el frío y ahora quería dejarle un videito grabado hace rato que no subo ninguna cancioncita y voy a cantar la niña sin crédito por esta afinación por transporte que es una de las afinaciones que más me gusta ya hace un tiempo que no subo ningún videito en esta afinación así que como ven ya estamos con pillada ya ya llegamos estamos descansando pero quería dejarle una cancioncita porque hace tiempo que no subo nada que suerte tan temeraria que estoy por irme de aquí que suerte tan temeraria que estoy por irme de aquí si es porque me ven risueña todo el mundo habla de mí si es porque me ven risueña todo el mundo habla de mí habla porque le parece porque quieren deshonrar habla porque le parece porque quieren deshonrar decirle al mundo que hablan decirle al mundo que hablan que no hablen nadie o no sur y mel el Como pudiera yo sola taparle a tanto la boca Como pudiera yo sola taparle a tanto la boca Para toda la compañía varillita de Sarmiento Para toda la compañía varillita de Sarmiento Si no hubiera mala lengua no habría niñas sin crédito Si no hubiera mala lengua no habría niñas sin crédito Es una tornadita muy bonita que le quería dejar esta nochecita Así que que pasen una buena noche, que descansen Que nos mantengamos recordados de la lluvia Que no nos pase nada a nadie Cuídense a todos los rostros, de la influencia Así que les dejo mucho cariño a todos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!